de bienestar financiero a un nuevo vídeo acá en tu canal y hoy vamos a hablar de cenix b y es que empezando la semana vino con algunas buenas actualizaciones y una buena bonificación recompensas que no te la puedes perder así que si es primera vez que no estás viendo y aún no te has suscrito te invito que lo hagas ahora que vayas te suscribas actives también la campana de youtube porque así te va a estar avisando cada vez que subamos un nuevo estreno a tu comunidad de bienestar financiero en youtube igualmente te invito a la comunidad oficial en telegram como bienestar financiero donde estamos hablando de las páginas de minería en la nube que actualmente yo estoy trabajando también hacemos algunos sorteos mentorías y muchas sorpresas muy buenas así que también te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo así como el enlace de cenix b y así que vamos ahora a hablar un poco de lo nuevo que trae cenix b y no antes recordarte que no tomes este vídeo como una sugerencia de inversión y no inviertas dinero que no esté dispuesto a perder el día de ayer me informaron que cenix b y ha actualizado el tema de los retiros y las membresías dentro de la plataforma y así hacerlo mucho más accesible para todas aquellas personas que quieran iniciar para recordarte que esta plataforma nosotros las iniciamos el día 9 de abril y la hemos venido trabajando y gracias a dios ha venido funcionando y pagando a todos sus usuarios también quiero informarte que hay un regalo sorpresa que es un sorteo que solo es válido por el día de hoy hasta las 7 pm hora perú colombia por si deseas aprovecharlo lo que vamos a hacer primero lo primero que vamos a hacer es ya nuestro tercer retiro dentro de la plataforma los retiros los cambiaron y ahora podemos retirar acá podemos ver una actualización podemos retirar desde 15 dólares en adelante o sea antes era de 20 y ahora lo bajaron y puedes retirar desde 15 los horarios para retirar acá nos sale sería de las 7 a.m. hasta las 7 pm hora perú y colombia entonces vamos a vamos a poner que va a retirar los 23 500 voy a colocar la contraseña de fondo y ya regresamos así que bueno listo chicos vamos a darle que al botón de realizar y le damos al botón que si estoy de acuerdo que retirar los 23 error de algunos campos ver que colocamos mal vamos a colocar 20 ok si de acuerdo proceso realizado listo ya se realizó acá ya se realizó hoy vamos a mostrarte acá en transacciones en retiros y acá ya se está procesando sería mi tercer pago dentro de esta plataforma que si está pagando y primero lo hice el 11 el segundo el 14 y ahora el 18 vamos a irnos a la parte de las membresías para mostrarte también las actualizaciones y es que antes el más bajo valía 50 usdt recordarte que registrarte te ganar un bono de 5 dólares que son retirables una vez llegues o alcances el mínimo de retiro o puedes actualizarlo alguna de las membresías ahora añadieron un nuevo plan que es de 15 dólares ahora puedes iniciar desde 15 dólares en adelante vas a ganar 0 68 realices pero realices una tarea al día realiza es una tarea al día y te ganarías 0 68 al día este te cuesta 15 dólares el segundo te vale 50 dólares y ganas 2 dólares con 25 al día si el big 1 es el que actualmente tengo yo gano 4 dólares con 50 al día tal de 300 de 900 ahora mira chicos actualmente hasta hoy solamente hasta hoy va hasta activo un sorteo para aquellas personas que decidan arrancar dentro de cenis vi te lo voy a mostrar en qué consiste el sorteo y cómo puedes participar acá nos dice hola hay buenas noticias este es el primer sorteo de la plataforma y cuenta de lo siguiente todo el miembro que compra una membresía escucha bien de vi ene 1 que vale 15 vi ene que vale 50 vi 1 que vale 100 o vi 2 que vale 300 si tú compras desde el vi ene 1 que te vale 15 hasta el vi 2 que vale 300 compras algunas de esa membresía desde ahora empezó anoche exactamente hasta las 7 pm hora perú y colombia se te va a otorgar si en la noche a finalizar las 7 por su canal oficial que te voy a dejarlo acá en la descripción o puedes encontrarlo dentro de la misma página se va a realizar el sorteo la persona que gane la persona que gane lo que va a hacer si tú ganaste tú compraste el plan vi 2 y tú te llamas antonio tú estás participando por un siguiente por un big 2 más gratis o sea que si ganaste tú vas a tener dos big 2 gratis vas a tener big 2 que tú compraste y el big 2 que te ganaste por el sorteo me parece bastante chévere porque imagínate tú que invertiste 300 y ganaste vas a tener dos planes de 300 ganando al día pongamos lo que es el plan de 300 vas a ganar al día 13 50 más 13 50 unos 10 unos 27 dólares al día ahora tú adquiriste el big 1 y en la noche se realizó el sorteo ganaste vas a ganarte otro plan otro paquete de big 1 tendrías activos 2001 y ganarías un total de unos 9 dólares al día para participar ya sabes puedes empezar desde este big que es el que te vale 15 o este que te vale 50 o este que te vale 100 o este que te vale 300 si tú adquieres alguno de estos cuatro membresía entonces te vas a su canal oficial coloca estoy participando por el sorteo del día de hoy adquirí mencionas que adquiriste colocas tu usuario y ya en la noche ellos van a estar anotando lo que van a participar realizan el sorteo anuncian y tú debes estar muy pendiente porque va a ser entre 7 a 8 de la noche hora perú colombia y si ganaste te comunicas con soporte y reclamas tu siguiente beat tu siguiente paquete totalmente gratis si chicos entonces ya una vez que ya quieres el beat te vienes ya sabes el centro de tareas y acá trabaja con interés simple realizamos una tarea al día cada plan cada membresía ganas diferentes ganas en comisiones diferentes el plan que tengo yo gano 4,5 por ciento al día y me vale 100 dólares si sólo hago una tarea cuando esta opción me salga disponible le doy al botón de recibir y listo no se hace más nada ahora puedes tú referir y ganar comisiones por referidos que va desde el 10 por ciento por cada referido que tú tengas cada donde dice equipo allí tú entras aquí tú entras acá va a encontrar tu enlace de referencia y cada vez que un usuario tuyo active algunos de los planes o paquetes no con el vicero se activa el vic 1 vpn 1 victox a ti te va a ganar el 10 por ciento de tu referido así que chicos estas son las actualizaciones de cenis vi ahora lo que vamos a ver si cuánto si ya llegó nuestro pago y cuánto es el tiempo que se demoró bueno listo chicos ya volvimos el pago se trató aproximadamente unos 20 minutos de que lo solicitamos lo que me parece bastante chévere es que también te notifican a tu correo te muestran la solicitud de tu retirada la notificación de que un retiro o sea me parece chévere porque se muestra bastante seguro que no haya otra persona que retire y todo porque mira acá está mi retirada que sería mi tercera retirada exitoso acá te voy a mostrar ambos correos acá está el depósito y te voy a mostrar mira este es donde te llega la notificación mira estos son los detalles de tu pago de cenis te muestra que el pago fue recibido o la la cantidad la hora que fue realizado con éxito bastante chévere que te notifiquen que se está retirando dinero de tu cuenta y acá está el depósito que fueron de 20 usdt lo que retiramos la hora la fecha así que bueno chicos es ya saben pueden aprovechar este sorteo que está activo hasta hoy hoy 18 de abril iniciando la semana día lunes un sorteo en la cual puedes ganarte un BIT gratis dependiendo del BIT que tú adquieras si adquiriste el BIT de 15 dólares y ganaste te van a dar otro BIT de 15 dólares adquiriste el BIT 1 que vale 100 te van a dar otro BIT que igual te va a costar 100 bastante chévere chicos que pueden participar y aprovechar ya sabes ahora ahí en las actualizaciones podemos retirar desde 15 dólares podemos invertir desde 15 dólares retiramos de lunes a lunes el horario es de 7 a.m. a 7 p.m. hora Perú Colombia para que la tengas muy clara y no desaprovechen las oportunidades chicos así que esto es todo por hoy bendiciones éxito y si te gustó por favor regálanos un buen like hasta luego